Bienvenidos a Aztec Washer Company. Si estás experimentando problemas con goteras, en tuberías, conductos, cables o alambres que penetran tu techo de metal o revestimiento, nosotros tenemos la solución para ti. Master Flash, la respuesta que te asegura no más fugas. Roof Vent Adapter Master Flash Retrofit Diseñado para ventilaciones de turbina, extractores, ventilaciones metálicas de techo, tejado y ventilaciones de cuello de cisne. Hecho de hule EPDM con una abertura de 11 pulgadas y media por 11 pulgadas y media, un cuarto de pulgada de alto y una base de 24 pulgadas para extractores. El Roof Vent Adapter Master Flash Retrofit puede ser instalado en 6 sencillos pasos, que no suelen llevar más de 5 minutos. Paso 1. Mide el diámetro de la ventilación y corte el Master Flash según sea necesario. Paso 2. Coloque el Master Flash alrededor de la tubería y asegure con el clip metálico. Paso 3. Ajuste la superficie del techo. Paso 4. Mida las tiras de aluminio y córtelas. Asegúrese que cubran todo el contorno interno del Master Flash. Paso 5. Deline el contorno interno del Residential Master Flash Retrofit y agregue sellador alrededor de todo el perímetro. Paso 6. Posteriormente, atornille las tiras de aluminio al techo, con una distancia de 1 pulgada a 1 pulgada y media entre cada tornillo. Paso 6. Deline el contorno exterior del Master Flash. Aplique sellador en la parte exterior del contorno. Coloque el Master Flash y nuevamente atornille al techo, manteniendo la distancia mencionada anteriormente. Sellado seguro, sellado correcto. Visítenos en www.astewasher.com o contacte a su representante de ventas al 1-800-927-4375 o en México al 665-654-2571 o info arrobaastewasher.com. Para otro producto de calidad, Astewasher Company. Visita el calculador de datos de inclinación de techo en rpc.astewasher.com.